Hola a todos, soy Ceci Dover, tu vocal coach y en esta ocasión vamos a hacer una técnica reacción del cantante Dimash Kudai Berguien en dúo con Sarina Altin Bayeva y la canción Question of Honor. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para estar siempre informado de todas las reacciones que hago semanalmente. Y si quieres contenido súper exclusivo sin ningún tipo de restricción, te dejo mi Patreon en la descripción. Ala, mira, me salió un versito y todo. Bueno, dears, si mal no recuerdo, esta es la segunda ganadora de la encuesta de hace dos viernes atrás y me quedé con la mosca en la oreja porque quería escucharla. Dicen que es un dúo maravilloso y entonces vamos a corroborar que eso es cierto. Vamos, que viniendo de Dimash seguramente es hermoso. Cascos dentro, let's go. Madre mía, que comienzo, madre mía, que comienzo. Es una soprano efectivamente, forma parte de un área esta entrada que han hecho de la canción y me da toda la sensación como que fuera una soprano con una voz oscura, ¿no? Como una soprano dramática y esa es la sensación que a mí me da. No conozco a esta soprano, quisiera saber más sobre ella. Si me lo pueden dejar aquí en los comentarios, lo voy a agradecer un montón. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a ver qué más encontramos. Muy bonito el comienzo. Ella ahí está como colgada, ¿no? Está como suspendida. Vamos, yo me muero. Yo no podría hacer una cosa del caso. Vamos a seguir, a ver qué hay. Bueno, cosas que me llaman la atención. La canción de la soprano, el vibrato. El vibrato es tremendamente caprino, pero también lo puede manejar de modo tal que por momentos sí es una onda muy rápida, muy rápida, muy rápida. Pero hay momentos de la canción donde lo ha hecho como un vibrato mucho más normal, ¿no? Una frecuencia mucho más agradable al oído, digamos. A mí estos vibratos caprinos me cuestan un poquito de escuchar. Pero cuando hacen un vibrato un poquito más relajado, me gusta mucho más. Seguimos. Va cambiando, ¿no? La canción ya se convierte en otra cosa. ¿Dónde está? Madre del amor hermoso. Es que, ¿de verdad? ¿Tú te crees normal empezar la canción de esa manera? Solo Dimash puede empezar la canción con esos estacatos que te vuelan el cerebro. Esto es un Re6, Do6, Si5, La5. Esa es la secuencia que ha hecho. Pero lo que más me gusta es cómo puede él conservar el mismo color de voz con una precisión perfecta. Es que es tan perfecto que da rabia. Ay, da rabia. De verdad que sí. Seguimos. Me fueron. Me fueron. Mira, están tan bien bimetizados, tan bien ensamblados los dos, que por momentos, cuando ella hace el agudo final, no sabes si es él o si es la soprano la que lo está haciendo. Es que es sincero, completamente. Me gusta esta combinación de una soprano haciendo una línea melódica y él cantando en su mix voice va cambiando aquí, cambió de registro no sé cuánta cantidad de veces. Ha hecho de todo ya en este momentito, en este pedacito de canción, ya es que ha hecho de todo. Ha pegado un repaso ahí impresionante como de costumbre, ¿no? Obviamente nos tiene acostumbrados a esto, a esta explosión que produce Dimash cada vez que abre la boca. Es una barbaridad. Pero los coros y todo se ha convertido ya en otra cosa, ¿no? La canción. Madre mía, qué energía. Es que desprende muchísima energía Dimash. Dimash tiene una energía para dar, repartir y regalar por todos lados, ¿eh? Es una barbaridad. ¿Quién es? Es ella. ¡Qué bonito! Madre mía. Que yo siempre, cuando veo este tipo de conciertos así, yo me imagino el estar ahí. El estar ahí tiene que ser una experiencia de esas que no se olvidan en la vida. Esa es la sensación que me da. Cada vez que escucho a Dimash, yo estoy por dentro pensando. Hubiera dado lo que sea, lo que fuera por estar ahí. Envidio tremendamente a todos aquellos que estén sentados allí, escuchando el concierto. Yo no sé cuándo tendré la suerte de vivir esa experiencia. No sé cuándo tendré la suerte. Pero madre mía, yo creo que ese día va a ser uno de los mejores días de mi vida, ¿eh? Gente con agua. Gente con agua. Mira, ahora ella ha cambiado el registro. Se dan cuenta que ha pasado una voz pop normal. Pueden cambiar, porque a veces mis alumnos me preguntan, estoy acostumbrada a cantar lírico, ¿podré cantar alguna vez pop? Claro que puede, que te va a costar, porque ya estás acostumbrado a cantar de esa manera. Sí, va a costar, obviamente que sí. Pero una soprano puede perfectamente cambiar la colocación y cambiar el sonido, cambiar la forma de colocación de laringe y puede perfectamente transformarse en una cantante pop. Claro que sí. No hay que ponerse limitaciones. Nunca. No, las limitaciones no existen. Está aquí. Todo está aquí. ¿Cambia otra vez? ¡Qué guapa! ¡Qué caballero es! Cogiéndola de la mano para entrar. Y ya, ya es distinto. Ya estamos en una corolatura de Trebarito Noite Nor. Ya es más del bel canto. Los dos. Y es una dupla perfecta. Suenan muy bien juntos. Se ensamblan muy bien las voces. ¡Oye! ¡Listo! Vamos a ver. Vale. La nota que ha hecho aquí es un C5 en coloratura, obviamente, de soprano lírica. Esto no es una mixed voice. Esto es una voz de cabeza. Es una head voice. Ahí está la diferencia, ¿eh? Suenan completamente diferentes y vuelve a ser ese vibrato caprino que les hablaba antes. Seguimos. ¡Vertical! 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 ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla, chicos! ¡Qué dúo! ¡Dúo! Chicos, espero que les guste este análisis y reacción de la canción Question of Honor, que es muy, muy bonita. Me ha gustado muchísimo el dúo. Ahora lo miraré, como siempre, 500 veces para poder desmenuzarlo y mirar todas las cosas que se me pierden por el camino, que seguramente son muchas. Así que les mando un besito enorme desde Barcelona. Ya saben, chicos, que necesito de vuestra ayuda para que este canal continúe adelante y la forma de ayudar es esos likes, comentarios, suscripciones, uniros al canal, uniros a Patreon para que yo pueda continuar haciendo reacciones. Les mando un beso enorme desde Barcelona y, como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. Gracias.